Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este drive club para playstation 4 y hoy lo vamos a hacer con coches vamos a hacer esta prueba que es UK vs US y los objetivos para esta prueba son como veis por aquí terminar en primera posición tiempo inferior a 316 y puntúa al menos 4000 puntos en el enfrentamiento de curvas vamos a ver por aquí jugar qué coches nos dejan elegir como siempre digo alguno que no hayamos estrenado por ejemplo el mclaren no está estrenado el jaguar este jaguar azul precioso tampoco está estrenado yo creo que aquí no está estrenado ninguno y aquí tenemos madre mía otro mclaren bueno el jaguar mclaren este sí que está estrenado y este 17 kilómetros de distancia recorrida sí pues nada vamos a correr con este ya que es el que más caballos tiene y mayor velocidad máxima también creo sí pues nada vamos a correr con este así de fábrica no me dejan modificarlo vamos a los interiores ya que este coche se sube la puerta hacia arriba el volante es tipo fórmula 1 así que nada bueno los objetivos ya los hemos visto antes así que ya solamente nos queda competir gran bretaña contra estados unidos muy bien de noche no me gusta nada correr de noche pero bueno así es el evento eso es ya los últimos que no hay unidos muy bien y luego la la i la la que la 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué poco! ¡Joder! ¡Hemos quedado los segundos! ¡Ni el primero nos ha sacado nada! ¡Nada! Y no hemos conseguido a novedad ninguna estrella Calardones poquísimos también Vale, subimos de nivel, eso sí Vale Vamos a correrlo otra vez Ahora que lo tenemos así fresquito Como siempre digo, la primera vez que corremos es de prueba Así que nada Hemos perdido antes mucha mucha ventaja en las primeras curvas Joder, igual que ahora Madre mía, otra vez lo suena Venga, vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ahhh! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Está chungo esta prueba. No, lo que está chungo es el pilotaje de este coche, joder, no vamos a conseguirlo, eh. Vamos aquí, es que intento atajar un poco en las curvas, me meto un poquito por el campo y enseguida que te sale del asfalto esto es incontrolable. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!